Lo que estamos haciendo es avivando el Espíritu Con el precioso don del Espíritu Santo Para que destelle sobre todos nosotros La fuerza y el poder que aviva el Espíritu Aviva, viva, viva, viva el Espíritu Aviva, viva, viva, viva el Espíritu Bueno, buenos días, buenas tardes Un gusto una vez más tenerlos aquí desde esta estación Desde esta cabina de radio A todos y a cada uno de ustedes Pues un saludo, hoy estamos transmitiendo desde Chicago y Linoa Pero recuerden que esta próxima semana Ya en dos semanas estaremos en Guadalajara Así que amigos de Guadalajara y Nayarit Espérenos por ahí Y también regresamos a la última semana de junio Estaremos en México Vamos a Tlaxcala Y bueno, hay muchas sorpresas Una aventura que nos lleva el Señor Una aventura donde viajas A donde yo nunca me hubiera imaginado Que la palabra de Dios Los textos bíblicos Y el Espíritu Santo Me llevarían a conocer tierras Que jamás, jamás soñé Soñé con conocer Así que bueno Hoy este directo a tu espíritu Es una de esas aventuras Que hoy vamos a tomar Hoy vamos a tomar nuestra maleta Siempre digo Vamos a poner nuestra maleta al hombro Nuestra mochila al hombro Y vamos a viajar Vamos a ir a la ciudad de Galilea Vamos a recorrer el Conrán Vamos a pasar por el Mar Muerto Vamos a dar una vuelta Por toda la Jerusalén amada Esa Jerusalén tan amada por Dios Y bueno, en este viaje estarás conmigo Cada uno de los que están con nosotros Hoy el camarógrafo y directores Quieren ir con nosotros Bueno, pues para allá vamos Aquí comienza tu directo al Espíritu Porque hoy vamos a viajar Literalmente Hoy viajaremos en el Espíritu Santo Y hoy viajaremos A cada una de estas ciudades Vamos a tomar la palabra de Dios Entonces al nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Mamita María Mamita María Llénanos con tu manto Abrázanos con tu manto Llénanos con tu amor materno Señora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Que así sea Hoy vamos a cubrir este lugar Este lugar lleno de bendiciones Que a los cuatro puntos cardinales Los vientos que corren del norte A sur Y del este Al oeste Que el Espíritu Santo Y la preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Llenen todo este lugar A lo ancho A lo bajo A lo alto A lo profundo Para que la palabra de Dios Y esta Armonía espiritual Con nuestro Señor Y Creador Se conserve Y que esta Sea una atmósfera Sobrenatural Siempre creo que Es tan importante Que esto Místico de Dios Pueda yo Y pueda el Señor Transmitirlo a través de las cámaras De televisión Gracias Gracias Espíritu Santo Porque sé que hoy Vas a tocar corazones Desde que Hoy me levanté por la mañana Sabía que Muchos corazones Iban a ser tocados El día de hoy Y hoy tengo Tanta fe Que esta palabra Traspasará Fronteras Espacios Y entonces Tocará tu corazón Hoy Uno de los testimonios Que voy a tocar Uno de estos testimonios En tierras De la Jerusalén En tierras de Galilea En tierras de Cafarnaún O en las tierras Del Conrán O en las tierras De De los montes Hoy va a tocar tu corazón Al nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Hoy quiero tomar Antes de comenzar Este texto De Cantar de Cantares Voy a tomar un texto De Cantar de Cantares Porque me emociona Cantar de Cantares Me enamora Cantar de Cantares Porque es uno De los textos bíblicos O uno de los poemas Es una carta Que el Rey David Perdón Que Salomón Escribe Para sus Para sus amadas Para sus esposas Pero en un momento De juventud De Salomón Empieza a escribir En ese ímpetu De la juventud De enamorarte De buscar el ser amado De encontrarte Con esta felicidad Que buscamos en la tierra Salomón empieza A escribir Cada uno De estos poemas Y los va Anumerando Uno Dos Tres Cuatro Y este libro De Cantar de Cantares Es un libro Especial Para la pareja Así es de que Si tú Pues un anuncio Comercial Si tu relación Y tu matrimonio Está El vino Se está agotando Ponle vino Ponle sabor Toma Hombre de Dios Toma texto De Cantar de Cantares Y entonces Recítale poemas De Dios A tu amada Porque al final del día El texto está dedicado Para el corazón Y el alma del hombre El alma de tu esposa El alma de tu iglesia El Señor toma estos textos Como Él El Señor Y ella Nuestra alma Cantar de Cantares Del poema número 14 La primavera Porque hoy vamos a ir Y vamos a imaginar ya Esos valles Esos valles De Esos valles Llenos de flores Allá en la Galilea Texto de Cantar de Cantares Porque esto es lo que Seguramente estaba viendo Salomón Se escucha un rumor Amado Véanlo aquí Mi amado viene Como un cervatillo Brincando por los montes Mi amado Mi amado Jesús Parece una gacela Corriendo entre los Parece una gacela Corriendo por las Por las colinas Mi amado Jesús Es como un gamo Parece un cervatillo Véanlo entonces A mi amado Jesús Parado de la Detrás de la barda De piedras Y entonces Mi amado Jesús Voltea y ve Por los escondrijes De las piedras Entonces me habla Mi amado Jesús Y me dice Levántate Amada mía Preciosa mía Y ven Amada mía ¿Por qué te escondes? Amada mía Mira que el invierno Ha pasado Y las flores Ya Perdón Y las lluvias Han cesado Y se han ido Ya brotan las flores En nuestros campos Y el murmullo De las tórtolas Llenan nuestras tierras Ya despuntan Las vides Sus aromas Y brotan Todos sus perfumes Levántate Amada mía Y ven Ven amada mía Levántate Amada mía Hermosa mía Y ven Paloma mía ¿Por qué te escondes En las grietas? ¿Por qué te escondes En los escondrijos? Déjame ver tu figura Déjame escuchar tu voz Porque tu voz es dulce Y fascinante Tu figura Cantar de cantar Es del poema Número 9 La primavera Este amado Señor Este amado Jesús Este amado Padre Padre nuestro Que se enamora De tu alma Dice mi Mi Jesús Viene corriendo Al encuentro de su amado Al encuentro tuyo Al encuentro tuyo Mujer Al encuentro tuyo Varón Este Jesús Que muere De deseos De encontrarse Con su amada El El Esta Salomón Rey Salomón Escribe Y le escribe Para una mujer Pero en los textos bíblicos Se traduce De Dios Para nosotros Cuando entonces En el texto bíblico Leo Levántate Amada mía Y ven ¿Por qué te escondes? Déjame escuchar tu voz Porque fascinante Es tu voz Fascinante Tu figura Es mi Dios Hablándole a mi alma Levántate alma mía Y alaba a tu Dios Levántate alma mía Ponte de pie Porque te encontrarás Con tu Dios ¿Por qué estás triste Amada mía? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué tu alma Está sedienta de Dios? ¿Por qué tu alma Está entre la tierra Donde se cuartea Sedienta de agua? ¿Por qué mi alma Dice el texto bíblico? Mi alma parece Tierra seca Sin ti Señor Es como El Como el venado La sierva Que busca el arroyo Muere de sed Por ti Mi alma Mi Dios Y esos textos bíblicos Para allá vamos Para esta gran aventura Hijos Porque estos textos bíblicos Rey Salomón Salomón en ese gran palacio Se sentaba A esos pórticos Esos pórticos O esas escaleras grandes Se sentaba Y empezaba a componer Empezaba a componer Estos textos de amor Para su alma Para su Dios Para su esposa Para sus amigos Para su familia misma Algunos de los textos Que vamos a ver más adelante Porque solamente voy a tomar Cantar de Cantares Se va a la viña Y en la viña Dice Las vides despuntan La primavera ha llegado Y él se sienta En sus viñedos Y ve como la flor La flor de la uva Se está abriendo Y entonces Empieza a componer Un maravilloso canto Un maravilloso texto de amor Donde describe A las Dice Solomita Es Un pueblo Hay una hermosa mujer En un pueblo En una villa Llamada Solomita Gira y baila Solomita Porque eres hermosa Pero cuando tú Estás en esta viña Y te das cuenta Que ahí Había una mujer A que Salomón amaba Por eso Vámonos Hoy te invito A recorrer la Galilea Porque hoy En este Directo al Espíritu Hoy vamos a hablar De esta peregrinación Maravillosa Que Directo al Espíritu Está haciendo Para la A la tierra de Jerusalén A las tierras De este David De este Salomón Y encontrarte En los lugares Donde ellos mismos Escribieron los poemas Encontrarte Donde este mismo David Bailaba y cantaba Donde estos profetas Todos los profetas Caminaron Se desarrollaron Donde los profetas Tomaron Multiplicaron los panes Multiplicaron el aceite Donde te encuentres En el mismo Carmelo Al encuentro con tu Dios Pero hoy vamos a comenzar Y vamos a comenzar Desde el nacimiento Del Hijo de Dios Porque esto me emociona Grandemente Porque esta posibilidad De que tú y yo Estemos en estas tierras Es tan 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 clara Hijos Que el Señor Lo puede hacer realidad Y créeme Que hay personas Que han ido con nosotros Que no tienen un peso En la bolsa No lo tienen Pero el Señor Es tan grande Que entonces Encontramos padrinos Y encontramos personas Que dan su tierra Su dinero Su talento Para que alguien más vaya Hoy vamos a comenzar Desde el nacimiento Del Hijo de Dios Y vamos a tomar Los textos de Lucas ¿Qué les parece? Vamos a tomar Los textos de Lucas Y nos vamos a ir A un pueblito chiquito Maravilloso A un pueblito Llamado Belén De los textos Del profeta Perdón De los textos Del evangelista Lucas De los capítulos 1 Del 26 en adelante Dice Al sexto mes Dios envió Un ángel Gabriel A una ciudad Llamada Galilea Hay una mujer Prometida con un hombre Llamado José De la familia De David Es una virgen Ella está Perdón Es una virgen Y ella lleva Por nombre María Entró entonces El ángel A donde estaba La joven Y le dijo Alégrate Llena de gracia El Señor es contigo Al escucharlo Ella quedó Sorprendida Por este saludo Del ángel Este saludo Del ángel Cuando nosotros Cuando tú Hijo Cuando nosotros Tenemos la oportunidad De encontrarnos En la casa De María Es una basílica Grande Donde todas las noches Yo le digo A los peregrinos Miren todas las noches Que estemos aquí En Belén Vamos a tomar La guitarra Y vamos a tomar Nuestras velas Y vamos a ir A alumbrar La puerta Donde está La casa de María Y vamos a cantarle Vamos a cantarle A la señora Y vamos a llevarle Serenata mexicana A la señora Ahí en su casa Ahí en ese Belén Dice que el ángel Llegó a un pueblito De Galilea Llamado Nazaret Y sabes Estar en este lugar Donde el Espíritu Santo Cubrió Con su sombra El Altísimo Cubrió con su sombra A esta joven Llamada María Esa oportunidad La tienes tú Y la tengo yo En este abril Del 1 al 19 de abril Ven conmigo Y atrévete A tomar tu guitarra A tomar tu texto De cantar De cantares Y llegar a las puertas De la casa de María Y decirle Amada mía Ven ¿Dónde estás señora? Déjame escuchar tu voz Porque tu voz es suave Y tu semblante es hermoso Mis amigos del coro Que han ido Toman su guitarra Y nos unimos A otros coros De todas las partes Del mundo Y entonces Se hace una peregrinación Alrededor de la casa De María Que se le llama La peregrinación De las luces O el camino De las luces Y estamos ahí Toda la noche Hablando con la señora Tomamos nuestro rosario Estará con nosotros El padre Bernardo Moncada Ballesteros El padre Va a estar ahí Con nosotros Y el mismo Dará la misa En esta catedral Es una catedral grande Donde tú mismo Imagínate Tú que eres lector Tú que eres lectora Tú que eres ministro De comunión El Señor Se hace presente En la casa De María Nuevamente Y que tú Tengas la oportunidad De tomar Tu texto bíblico Y tomar Este evangelio De Lucas Del capítulo Capítulo 1 De los versículos 26 en adelante El nacimiento Del Hijo de Dios Wow Eso lo hace Dios Para ti Y para mí Algo que me tiene Enamorado Algo que No puedo No puedo Ocultar Me tiene sumamente Enamorado En esta Próxima peregrinación Porque más adelante Los textos bíblicos Dice que entonces Quedó embarazada María Y entonces Nació en Belén Este niño Esta próxima Peregrinación De abril El 1 al 19 De abril Del año 2019 Llegaremos Y los frailes Que están en el convento En el nacimiento Donde nació Jesús En el portal de Belén En el mismo lugar Del nacimiento De Jesús Ellos nos darán La bienvenida Y nosotros Y cada uno De los peregrinos Que vayan Esta vez Vamos a estar ahí Nos van a dar un cuartito Muy sencillo Donde va a tener una cama Solo una cama Y un tocador chiquito Ahí no hay televisiones No hay nada Porque sabes Esta aventura La oportunidad de estar Los santos inocentes Automáticamente Procederá Así es de sencillo Dios Y cuando llegas A este lugar Y te das cuenta Que yo lo primero Que quería pensar Era si la pared Sabía a leche Y yo llegué directito A quitarle Y a probarla Y sabes Sabe a leche De magnesia Bajas Del nacimiento Del hijo de Dios De la estrella De Belén Bajas por el costado De la iglesia Bajas a las cuevas Y la comunidad franciscana Está resguardando Todo ese lugar Y después de que Dios Te da Y te concede Tener a tu hijo El milagro El milagro de tu hijo Tú mandas la foto De tu hijo A los franciscanos Entonces cuando llegas ahí Hay miles Y miles Y miles de fotos Esto es Directo al Espíritu En el portal de Belén Y como me emociona Me enamora Esa idea De poder estar Lejos de la tecnología De poder estar Contigo mismo De poder estar Con el Señor En este portal De Belén Caminar en la iglesia De Belén Estar en la iglesia De Belén Preguntarte miles De cosas ¿Cómo fue el nacimiento Del hijo de Dios? ¿Cómo fue? ¿Quién estaba ahí? ¿Y sabes quién va a estar En el nacimiento Del hijo de Dios? Tú Tú que decidas Venir con nosotros En este Del 1 al 19 de abril Del 2019 Cuando te pregunte Quizás el Señor Y tú te lo vuelvas A preguntar ¿Quién y quién estaba En el nacimiento Del hijo de Dios? Tú estabas Porque el tiempo De Dios Es eterno Y el tiempo De Dios Es siempre Eterno Entonces el Señor Sigue naciendo En Belén Sigue naciendo En Belén Sigue naciendo En tu corazón Sigue naciendo En mi corazón Pero tendremos Esa gran oportunidad De convivir Con este pueblo En Jordania Adelante Y vamos adelantando Un poquito más Porque ya Nos cargamos Nuestra maleta Nuestra mochila Y comenzamos A caminar Desde el pueblito En Galilea Llamado Nazaret Porque hoy Nos vamos a ir Después los textos bíblicos Nos llevan A un lugar Llamado Aín Karim Dice que María cuando Quedó embarazada Del Espíritu Santo El ángel Le dijo Pero sabes Tu prima Isabel Está embarazada Ya tiene el sexto mes Dice que María Sin más prisa Tomó sus maletas Y tomó sus bolsitas Que tenía Y corrió A las montañas De Judea A un pueblito Llamado Aín Karim Y se encontró Con Isabel Cuando se encontró Con Isabel Dice Los textos bíblicos Dice Cuando María Llegó con Isabel Al escuchar El saludo De María El niño Que llevaba En su vientre Brincó De un salto María le dijo Shalom La paz Este contigo Cuando Vayamos De Belén A las montañas De Aín Karim Y subamos Caminando Esa montaña Donde estaba Isabel Cuidando sus ovejas Porque María Encontró A Isabel Arriba en la montaña Cuidando sus ovejas Cuando tú llegues Cuando yo llegue A este lugar Y que le podamos Decir Le podamos decir A Isabel La paz Este contigo Y que nuestro corazón Salte de alegría Porque la paz De Dios Está con nosotros Y entonces Es el encuentro De dos grandes Mujeres Las más Grandes mujeres Isabel Y María Que tú y yo Podamos estar Ni siquiera Somos dignos De poder Estar en este lugar Pero el Señor Nos considera dignos Cuando yo llego ahí Le digo Señor No mires Nuestros pecados Pero mira La fe De tu iglesia Y sabes Que cuando vamos Subiendo A este lugar Donde se encontraron Estas dos santas Estas grandes Santas de Dios Sabes Cuando vamos Para allá Y encontramos En el camino Granadas silvestres Eso se me Siempre Me encanta Bajar por las Laredes A los lados De la montaña Ladera Se dice Eso Si Bajas por los lados De la montaña Y entonces Crecen las granadas Silvestres Y ahí vas Y cortas una granada De esas que se están abriendo Y vienes comiendo granada Esto Esto tanto Me imagino Que Que sabes Cuanto me imagino Que Isabel hizo esto Cuantas veces Que María Bajó por estas laderas De la montaña Y cortaba granadas Silvestres Y las comía Y que Jesús Fíjate En el vientre virginal De María Jesús Probaba Estas granadas Y esas cosas Quien te las pregunta O sea Si Yo me las pregunto Yo me las pregunto Cuando estoy ahí Y yo estoy probando Estas granadas silvestres Y digo Wow El Señor Tuvo que haber comido De estas granadas silvestres Cuando bajamos De esta montaña De ahí En Carín Donde se encontró Isabel y María Y entonces El don de Dios El Espíritu Santo Se encarnó Fíjate Es tan maravilloso Con una sola palabra De María La paz Este contigo El niño saltó En su vientre De Isabel Juan Saltó en el vientre En el vientre De Isabel Pero sabes Algo maravilloso Que Juan Quedó Llena Lleno Del Espíritu Santo Cuando tú Y yo Lleguemos A este lugar De ahí En Carín Y que el padre Bernardo Moncada Ballesteros Y posiblemente El padre Carlos Cancelado Velasco Extiendan su mano Hacia nosotros Y pongan sus manos En nuestro ombligo Y diga La paz Este contigo El Espíritu Santo Debe de entrar En cada uno De nosotros Como fuego Que quema Una sola palabra Shalom La paz Este contigo Y cuando nosotros Bajemos de la montaña La paz Está con nosotros Y todos los dones Del Espíritu Santo Porque Isabel Bajó de esa montaña Con todos los dones Del Espíritu Santo Porque eso Es Dios Esto es Dios Ese es mi Dios Que yo conozco El Dios Que conocí El Dios Con el que vivo Cuando bajo De la montaña Me encuentro Bajando de esta montaña De ahí en Carín Me encuentro Con un pozo Un pocito El único pocito Que ha estado Durante más de Dos mil años Está ahí Y sale agua Y le pusieron Unos canales De agua Donde tú puedes Llegar Y lavar tu cara Después de ese calor Y sabes Yo me siento En este pocito De agua Bajando de la montaña Y tomo mi rosario Y lo mojo En esa agua Y lo meto Otra vez En esta agua Porque sabes María Tuvo Que venir A sacar agua De aquí Y si María Estuvo en este lugar Algo de María Quedó en ese lugar Por eso yo voy Y me siento Y meto mis manos Y yo quisiera Remojarme todo En este En este En este manantial En esta agua Que sale de este pocito Porque si algo de María Si María Estuvo ahí Algo de María Está ahí No pierdas La oportunidad De encontrarte Con la señora En el pueblo De Aín Carín En el mismo manantial En el mismo lugar Donde los santos Se encontraron Donde Jesús Por primera vez En el vientre Virginal de María Conocía A Juan el Bautista Y entonces Bajamos la montaña Y entramos A la gran catedral A la gran catedral Donde está El nacimiento De Juan el Bautista Entras a la casa De Zacarías E Isabel Y entonces El nacimiento De Juan el Bautista Esto me encanta Hijos Me encanta Porque al nacimiento De Juan el Bautista En esta casa Pobre María Estaba con ellos María Seguramente Tomó a Juan Entre sus manos En el nacimiento De Juan el Bautista Esto Me maravilla Porque Isabel Tuvo que haber Tenido Su niño En su casa Juan Tuvo que haber Nacido en el hogar Tuvo que haber Nacido en el hogar Y María Estaba con él Y María Tuvo que haberlo Sostenido En el nacimiento Y entonces Cortar su cordón Umbilical Y entonces Envolverlo En un manto Esto lo hizo María Y ese lugar Está ahí Ese lugar Es para que tú Vayas Para que yo vaya Y para que te llenes De este Milagro Maravilloso Tan milagro Que es uno De los más Grandes profetas Para la boca Del profeta O para la boca De su padre Zacarías Dice Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque caminarás Delante del Señor Preparándole el camino Y anunciando Al pueblo La salvación Porque La entrañable Misericordia De nuestro Dios Va a visitar A nuestro pueblo La bendición Viene de lo alto Al amanecer Como luz Que ilumina Los pueblos En las tinieblas Y en sombras De muerte Y traerá paz A nuestro pueblo Este texto Maravilloso Este poema Que canta Zacarías Después del nacimiento De su hijo Encuéntrate Vente con él Ven y vayamos A Incarim Vamos del 1 al 19 De abril Vente conmigo Porque después Juan crece Y entonces Se va Al mar muerto Ven y conoce El mar muerto Un lugar lleno De sorpresas Un lugar Donde El guía Que me llevó Cuando estudiaba Teología Me llevaron Al mar muerto Y ellos me decían No te hundes No te hundes Y yo decía No yo tengo que probar Y sabes Yo me encarreré Y me aventé Un clavado Y supe Que no te hundes Que es tan salado Es siete veces Más salado Que el mar Que tú metes Tu mano Y la sacas Y la dejas Al sol Y entonces Tu mano Se pone blanca Como si fuera cal Es tan increíble Que cuando se está Evaporando El agua Del mar muerto Con el calor del sol Se van haciendo Figuras de sal Como si fueran muñecos Como cuando tú Llegas al mar muerto Es como si tú Estuvieras en otro mundo En otro planeta Y cuando tú Vienes con esta Experiencia de Dios De encontrarte Con lo sagrado Y encontrarte Con esto tan maravilloso Que hace Dios Donde Juan El bautista Se fue a vivir Ahí con ellos A una comunidad De los Esenios Una comunidad De hombres Para palabras técnicas De nosotros Él se fue A un tipo Seminario Donde solamente Había hombres En el En el área Del mar muerto Y ahí En esta comunidad Ellos tenían Guardado Los textos Más antiguos De la Biblia Del profeta Elías Los textos Del Conrán Cuando tú Vengas Cuando estemos Ahí Y tú Camines Dentro De este Seminario Donde Juan El bautista Estaba Te darás Cuenta De muchas 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 Maravillas Y muchas Cosas Porque Juan Tuvo que Haberse Preparado Para después Ir Y anunciar La palabra La palabra De Dios Dice Dice Que cuando Juan Salió De estos De estos De esta Comunidad De los Semios Se fue A caminar Sobre el Jordán Y entonces Volvió A encontrarse Con aquel Que se Encontró Años Antes Exactamente Unos Treinta Años Antes Y le dijo La paz Este contigo Y lo Bautizó El bautismo De Jesús En el Jordán Por Juan El bautista Yo no soy Digno De desatar Sus Andalias Tú Y yo Estaremos En el Mismo Lugar Donde Juan Bautizó A Jesús Y entonces Se haría Posible Otra Cosa Acaso Es Posible Que el Sacerdote Nos vuelva A sumergir En el Agua Del Bautismo Me Recuerdo Hace Unos Años Que fui Entonces Había Un Padre Era Brasileño Me Recuerdo Y entonces Nos Bautizó Me Recuerdo Que había Una Joven Que amaba Tanto Al Señor Y cuando La Bautizó La metió Al agua Pones Tus manos Aquí Y ellos Te acuestan Hacia Atrás Y luego Te levantan Cuando La acostaron Y la levantaron Ella Empezó A bendecir A Dios En lenguas Y un Canto Maravilloso En lenguas Que se Abría El Don De Lenguas Se Abría Para Ella En el Bautismo En el Jordán En el Mismo Lugar O la voz La voz De Dios Se posó Sobre su Hijo Y le dijo Este es Mi hijo Amado Mi elegido Ese mismo Lugar Tiene la Experiencia De ir De ser Bautizado En el Mismo Lugar Ser Renovado Tu Bautismo Y si Tú no Estás Bautizado Entonces El Padre Te Bautiza Ven Con Nosotros Ven Con Nosotros Y Encuéntrate En este Jordán En este Río Del Jordán Esto Que Tengo Aquí Es Agua Del Jordán El Agua Del Jordán Que Viene Desde Las Montañas Donde El Texto Bíblico Dice Y Entonces Del Templo De Dios Salieron Dos Ríos Perdón Del Templo De Dios Salió Un Río A La Derecha Y A La Izquierda Cuando Va Corriendo Tiene Dos Pies Y Luego A Los Cuatro Pies Tiene Más Profundidad Y Más Profundidad Y Más Profundidad Hoy Te Quiero Decir Esto Que Es Tan Maravilloso De Dios El Río Jordán Nace De Un Manantial Este Río Jordán Nace De Un Manantial Debajo De La Montaña Ven Y Encuéntrate Con Este Lugar Después Este Manantial Se Vuelve Río Y Este Río Se Vuelve Mar Muerto Todo El Lugar Donde Estuvo El Señor Encuéntrate Porque De Ahí En Adelante Cuando Tú Leas La Biblia Cuando Tú Encuentres Tus Textos Bíblicos Tu Perspectiva De Leer La Biblia Cambiará Esto También Que Tengo Aquí Dátiles Dátiles Del Mar Muerto O Uvas Dátiles Maravilloso Me Quiero Brincar Algo Porque Se Me Olvida Pero Ahorita Que Dice Renovar El Bautismo En El Espíritu O Renovar Tu Bautismo Perdón Renovar Tu Bautismo En El Jordán También Estaremos En Las Bodas De Caná Si Tú Tienes Y Si Tú Quieres Si Tú Quieres Tú Estás Casado Podemos Renovar Tu Bodas Matrimoniales Tu Unión Matrimonial En Las Bodas De Caná En La Iglesia De Caná En El Pueblito De Caná Tú Te Vienes Te Traes Tus Cosas Vente Con Tu Esposo Habla Con Tu Esposo Es Una Experiencia Maravillosa Yo Siempre Decía Cuando Yo Soñaba Casarme Yo Soñaba Casarme Y Decía Un Día Me De Galilea Cuando El Padre Bernardo El Padre Carlos Te Una Con Tu Esposo Con Tu Esposa Y Hacen Una Misa Completamente Completa Donde Renuevan Tus Promesas Matrimoniales Y Ese Lazo Del Matrimonio Lo Vuelve A Unir Contigo Y Dios Vuelve A Hacer Una Misma Alianza En Tu Matrimonio Pero Esta Vez El Milagro Del Vino Esta Vez María Después Del Bautismo De Este Juan Jesús Llega A Las Bodas De Caná Y María Lo Empuja A Hacer Un Milagro Su Primer Milagro Mi Hijo No Tienen Vino Hijo Las Parejas Que Vinieron No Tienen Vino Les Falta Vino Les Falta Sabor Les Falta Amor Les Falta Pasión Les Falta Les Falta Hijo ¿Sabes? Les Falta Bendición Sacerdotal Hijo Y Entonces Los Sacerdotes Una Vez Más Te Casan Una Vez Más Te Unen Y Entonces La Bendición De María En Las Bodas De Caná En Tu Boda En Tu Boda En Tu Boda Misma Se Recrea Una Vez Más Vámonos Quien se Viene Conmigo Del 1 Al 19 De Abril Porque Después De Aquí Nos Vamos Al Mar De Galilea En El Mar De Galilea Cuando Llegamos Al Mar De Galilea Y Hoy Te Describo Rapidísimamente Imagínate Y Empieza A soñar Conmigo Una Cosa Llegar A las 3 De La Mañana Cansados Del Aeropuerto Y Entonces Llegar A tu Habitación Y Decirte Sabes Que Tenemos Tres O Cuatro Horas Solamente De Dormir Porque Mañana A las 6 De La Mañana 5 De La Mañana Te Voy A Levantar Y Cuando Te Levante Vamos A Bajarnos Al Mar De Galilea A La Orilla De La Costa De Galilea Y Entonces Vamos A Comenzar A Caminar En El Lago De Galilea Y Sabes Si Jesús Estaba Ahí Jesús Nos Encuentra Ahí Ahí Vamos A Encontrarnos Con El Amado Ven Conmigo Levántate A Las 5 De La Mañana Y Vamos A Caminar En El Mar De Galilea Y En Este Mar De Galilea Nos Encontramos Al Maestro Vamos A Seguirlos Pisada Las Huellas Del Maestro Y Él Cuando Andaba En El Mar De Galilea Buscando Sus Disípulos El Señor Nos Encuentra A Nosotros Te Encuentra A Ti Y Me Encuentra A A Que El Año Pasado Yo Le Decía A Los Pescadores Llévame Allá Llévame Mar Adentro Y Ellos No Me Entendían Y Yo Le Enseñaba Mar Mar Adentro Yo Le Enseñaba A La Red Yo Le Decía Quiero Ser Pescador De Hombres Llévame Mar Adentro Y Estos Hombres Me Metían En La Barca Y Me En Hablaban Y Me Maravillaba Sabes Que Me Maravilla Me Maravilla Estar En El Mar De Galilea En Una Barca De Pescador Y Saber Lo Que Pedro Y Sus Hermanos Sentían Lo Que Jesús Sentía Cuando Se Subía A Una Barca De Estas Y Se Ponía A Predicarle A Las Multitudes Y Sabes Una Cosa Que Me Preguntó El Guía Me Recuerdo Que Me Dijo Tenemos Programada La Misa En La Basílica Pero Tú Decides Si Lo Hacemos En La Basílica O Lo Hacemos En Una Barca Dentro Del Mar De Galilea El Corazón Se Me Quería Salir Tener La Misa En El Mar De Galilea En La Barca Como Cuando Los Pescadores Estaban Pescando Y Jesús Los Encontró Y Entonces Les Dijo Muchachos Han Pescado Algo No No Hemos Pescado Nada Vayan Una Vez Más Y Entonces Echen Las Redes Y Echen Las Redes Échenlo A La Derecha Y Entonces Encontrarán Una Gran Cantidad De Peces Y Cuando Estamos Ahí Y Se Realice Una Vez Más Esta Misa Llevada Por El Padre Bernardo Moncada Ballesteros Y El Padre Carlos Cancelado Imagina La Gloria De Dios Bajar Sobre El Mar De Galilea Esto Esto Me Me Impacta Me Enamora Que Tú Y Yo Podamos Estar En Una Barca Y Que Estos Santos Puedan Estar Sobre La Barca Poniendo Las Manos Sobre El Altar Y Entonces El Cielo Se Abre Y Ese Dios Enamorado Del Hombre Baje Una Vez Más Para Ti Y Para Mí Esto Es Galilea El Mar De Galilea Y Cuando Nos Bajamos Del Mar De Galilea Vamos A La Orilla Y Hay Unos Puestes Y Ellos Ya Nos Tienen Preparado Un Pescado Que Se Llama El Pez De Pedro El Pescado De Pedro Es Un Pescado Que Solamente Está A Las Brasas Ese Pescado Y La Forma De Preparar Este Pescado A Las Brasas Lo Encontramos En El Evangelio De Mateo En Los Gran Cantidad De Peces Que No Podían Arrastrar Jesús Ya Estaba Asando Dos Pescados Esos Pescados Los Puso A Las Brasas Esa Forma De Cocinar De Los Galileos Esa Forma Vas A Probar El Pescado De Los Galileos Poner En Tus Manos No Hay Cuchillos Es Así Con Los Dedos Y Tomar El Pedazo De Pescado Y Ponerlo En Tus Manos Así Como En El Rancho Así Como En La Galileada Esto Esto No Hay Un Precio Esto No Existe Un Precio Para Esta Experiencia Extraordinaria De Tomar El Cuerpo Y La Sangre De Cristo En El Barco Y Luego Bajar Y Que Jesús Te Este Esperando Con El Pescado Con El Pez Sobre Las Brasas Y Que Te Diga Me Amas Me Amas En El Me Amas Señora María Me Amas Esther Me Amas Demetrio Acaso Me Amas Y Que Tú Te Puedas Encontrar En Este Primado De Pedro Y Que En El Texto Bíblico Diga Y Entonces Le Preguntó A Pedro Por Primera Vez Me Amas Simón Pedro Me Amas Y Que Tú Le Puedas Decir Si Si Te Amo Señor Y Por Segunda Vez El Señor Te Diga Me Amas Me Amas Más Que Ellos Y Que Tú Le Digas Si Te Amo Más Que Ellos Y Que Por Tercera Vez Una Vez Más El Señor Te Sacuda Tu Corazón Y Tu Cuerpo Y Te Vuelva A Decir Demetrio Me Amas Me Recuerdo Que La Vez Pasada Fui Con Los Frailes Y Los Metí Al Agua Y Le Digo De Galilea Nos Metimos Y Nos Salimos Todos Bañados Y El Padre Ya Nos Esperaba Con La Misa Y El Padre Puso Sus Manos Así Y Nos Decían Los Frailes No Han Preparado La Misa Y Cuando Ellos Leyeron El Texto Tomó Estos Textos Me Amas Me Amas Pedro Simón Pedro Me Amas Y Cuando Yo Estaba Detrás Del Padre El Padre Dijo Me Amas Demetrio Más Que Ellos El Corazón Se Me Quería Salir Y Los Mocos Me Llegaban Hasta Acá Yo No Esperaba Esa Pregunta Del Sacerdote No La Esperaba Me Amas Más Que Ellos Acaso Me Amas Más Que Ellos Para Poder Seguir Adelante Para Poder Aguantar Para Poder Aguantar Los Chismes El Remordimiento El Rencor La Soledad Ellos Acaso Y Después De Ahí Nos Fuimos A La Gran Cafarnaún Esta Cafarnaún Donde Es La Meca De La Sanación Física Servidor Servidora Que Tú Quieras Venir Con Aviva El Espíritu A Este Viaje Espiritual Donde Nos Encontremos En Cafarnaún Y Que Los Sacerdotes Pongan Sus Manos Sobre Tus Manos Y Que Te Digan El Don De La Sanación Pasa Imposición De Manos Y Entonces Tus Manos Sanen Enfermos Porque Dice El Texto Bíblico Que Cosas Mayores Veremos Y Cuando Llegamos Ahí Y Llegamos A La Meca De La Sanación En En Cuanto Tomamos Las Manos Y Entonces Decimos Ven Espíritu Santo Y Pedimos Sanación Física Y Liberación Los Enfermos Empiezan A Caer Empiezan A Sanar Y Los Endemoniados Empiezan A Liberar Hasta Que Nos Corren Los Franciscanos Pero Es Una Experiencia Única La Meca El Lugar Más Santo Por Excelencia De Sanación Y Liberación Que Tú Puedas Estar Ahí Y Que Si Tú Estás Enfermo Por Toda La Vida Y Porque Yo Me Atrevo A Hacer Cosas Tan Locas Es Si Tú Estás Enfermo Vamos A La Cafarnaum Donde Te Encontrarás Con El Maestro Porque Algo Que Te Quiero Platicar Y Te Quiero Decir Es Que Jesús Vivía En Cafarnaum Jesús Vivía En Cafarnaum De Acuerdo A Los Textos Bíblicos Dice Que Juan Le Dijo A Sus Amigos Vayan Y Busquen A Un Tal Jesús Pregúntale Si Él Es El Que Ha De Venir Pregúntale Si Él Es O Tengo Que Esperar Alguien Más Cuando Llegaron Con Jesús Le Dijo El Maestro Juan Pregunta Si Tú Eres El Que Has De Venir Y Él Les Dijo Vamos A Mi Casa Vamos A Mi Casa Y Sabes Quien Está En La Casa También De Pedro Perdón De Jesús Estaba Pedro Y Quien Estaba Ahí La Suegra De Pedro Que Tenía La Suegra De Pedro Tenía Espíritus Demonios Y Entonces El Señor La Sanaba Este Lugar De Cafarnaum Es Un Lugar Grande De Sanación Y Ahora Te Explico Una Maravilla Una Cosa Que Me Sorprende Tanto En Mi Corazón Porque Este Es El Último Camino De Agua Dulce Para Llegar Al Mar Muerto Es Un Camino Que Corre Alrededor De Las Montañas Del Golán Unas Montañas Altas Entonces Este Y Ahí Se Ponían Vendedores Venían De Todas Partes Del Mundo Conocido Hablaban Arameo Griego Egipcio Hablaban De Todas Las Lenguas Conocidas Todo El Mundo Llegaba Ahí Porque Por Una Razón Llegaban A Buscar Sal Porque La Sal Conservaba Los Alimentos Y La Sal Era Más Valiosa Que El Oro Y Adivinen Quién La Tenía Controlada Los Romanos El Ejército Romano Controlaba Toda Esta Zona Y ¿Por qué Jesús Quiso Hacer De Cafarnaún Su Casa? Porque Todos Escuchaban Las Prédicas De Jesús En Todas Las Lenguas Del Mundo Acá Te Va Una Pregunta Que Me Hice Yo Estando Sentado En El Templo En La Sinagoga De Cafarnaún En La Mezquita De Cafarnaún Jesús Debió Hablado Muchísimas Lenguas Más Es más El Texto De Hechos De Los Apóstoles Que Dice Que El Espíritu Santo Bajó Sobre De Ellos Y Todos Los Escuchaban Hablar En Su Propio Idioma Jesús Tuvo Que Haber Tenido Este Don Jesús Al Hablar Se Comunicaba En Todos Los Idiomas Este Camino Al Mar Venían Gentes De Siria Damasco De Todos Lados Es Más Aquí Uno de Los Textos Más Sorprendentes Y si Tú Estudias Los Textos Del Evangelista Mateo Tú Te Encontrarás Con Más De Siete Liberaciones De Endemoniados En La Sinagoga De Cafarnaún Uno De Los Más Conocidos Expulsó El Demonio Decía Uno De Ella Tenía 34 Años Jorobada Sirviendo En La Sinagoga De Cafarnaún Cuando Llegó El Señor La Tocó Ella Senderosó Y Expulsó El Demonio Que La Tenía Jorobada La Lección Maravillosa Y Grandísima De Este Texto Bíblico Es Que El Demonio Puede Si Literalmente Lo Va Decir Clarito El Marca Marca Las Víctimas Con Una Joroba Es Como Un Murciélago Que Se Abraza Atrás De La Espalda De Las Personas Este Texto Cuando Estudias Este Texto Y Estás En La Misma Sinagoga Que Jesús Sanó Y Liberó A Esta Persona Más De Siete Liberaciones Importantes En Este Texto Más De Treinta Y Dos Sanaciones En Todos Los Evangelios Así Que Ven Con Nosotros A Esta Cafarnaún Y El Camino Que Sale De Cafarnaún Camino Al Mar Muerto Se Llama Dal Maris El Camino Al Mar El Camino Donde Todas Las Lenguas Conocidas En Ese Tiempo Caminaban Para Llegar Al Mar Muerto Comprar La Sal Y Regresar A Sus Pueblos A Egipto Damasco A Todo Roma Era Tan Importante Cafarnaún Que Quiso Quedarse Jesús A Vivir Ahí Esto Es Galilea Esto Es La Gran Galilea La Multiplicación De Los Panes Y Luego De Ahí Subirnos Al Monte De La Transfiguración Un Monte Alto Que Necesitamos Empezar A Las Seis De La Mañana Para Llegar Doce Del Día El Monte De La Transfiguración Cansarte Como Se Cansaron Los Disípulos Dice Que Cuando Llegaron Al Monte De La Transfiguración Se Quedaron Dormidos Y Después Este Jesús Dice Jesús Se Transformó En Una Vestidura Blanca Y Moisés Y Elías Quedaron A Un Lado A La Derecha Y A La Izquierda Este Monte De La Transfiguración Está Tan Cercas Del Mar De Galilea El Mar De Galilea Y Ese Monte Lo Podemos Subir Tú Y Yo Levantándonos A Las Cuatro De La Mañana Agarrar Unos Botes De Agua Y Subir Y Agarrar En Otra Mano Tu Rosario Y Llegar Al Monte De La Transfiguración Y Desde El Monte De La Transfiguración Ver Todo El Valle De Megidó El Valle De El Armagedón El Valle Del Apocalipsis Donde Todas Las Naciones Se Van A Juntar Cuando Tú Llegas Al Monte De La Transfiguración Y Ves Todo Ese Gran Valle Hermoso Ese Valle Se Llama Valle Del Megidó Es El Valle Donde En Los 144 Mil Pelearán Contra El Resto De Las Naciones Donde Estos Pueblos Van A Ser Juzgados En Otras Palabras Cuando Venga El Hijo De Dios Va A Separar A Los Cabritos A La Derecha Y Las Ovejas A La Derecha Y Los Cabritos A La Izquierda Todas Las Naciones Del Mundo Vamos A Estar En El Valle Del Megidó Para Ser Juzgados Para La Vida Eterna Pero Tú Puedes Ver Este Valle Del Megidó Viniendo Con Nosotros Llegando A Este Monte De La Transfiguración Vamos Porque Nos Vamos A Esa Gran Aventura Y Subiremos Hasta El Norte Hasta Jerusalén Y Entonces Todo En Esta Jerusalén Nos Encontraremos Todos Los Misterios Dolorosos La Muerte De Jesús Jesús Camino A La Cruz Monte De Los Olivos Misterios Dolorosos Número Uno Jesús Está Orando En El Muerto De Los Olivos Llegan Por Él Estar En La Misma Piedra Donde El Señor Brotó Sangre Del Señor Y El Ángel De Dios Vino A Consolarlo Que Tú Y Yo Podamos Estar En El Mismo Valle En La Misma Roca Tocar La Roca Y Entonces Pedir Misericordia A Dios Poder Consolar El Corazón De Dios Después Ir Hacia El Campamento Militar Y En Este Campamento Militar Te Platico Un Milagro Había Una Joven Que Iba Conmigo Y Esta Joven No Creía En Nada De Lo Que Hacíamos Y Yo Le Pregunté ¿Por qué Viniste? Dijo Estoy Acompañando A Mi Abuela Pero Pero No No Me Importa Nada De Lo Que Hacen Ni Siquiera Creo Que Existe Dios Y Yo Le Dije Cuando Mañana Vayamos Al Campamento Militar A Donde Jesús Lo Bajaron A La Tierra A Jesús No Lo Tenían Sentado Ni Parado Lo Tenían Colgado Con Las Manos Arriba Con Una cadena Cuando Lleguemos A ese Lugar Yo Voy A Hacer Una Oración Por Ti Cuando Hagamos Oración Tú Le Vas A Decir A Dios Que Te Muestre Algo Sobrenatural Y Si El Señor Te Muestra Algo Sobrenatural Tú Vas A Hacer Una Alianza Con Dios Y Trabajarás Para Él Y Ella Dijo Trato Hecho Eso Lo Dijimos En La Cena Me Recuerdo Que Esa Noche Ni Pude Dormir Y Yo Le Decía Señor Señor Pero Ahora Yo Ya Te Lo Dejé Tú Verás Que Haces Con Ella Cuando Llegamos A Este Lado Cuando Llegamos A Esta A Prisión Yo Le Di El Salmo Esta Biblia Se La Di Esta Misma Biblia Se La Di Y Le Dije Ve Al Salmo 51 En El Salmo 51 Yo Me Voy A Hincar Delante De Ti Viendo Hacia Jesús Hay Una Figura De Un Hombre Entre La Roca Que Este Es Jesús Dice El Maestro Teólogo Dice Si Hay Una Figura De Jesús En Todo Galilea Y Jerusalén Es Esta La Figura De Un Hombre Colgado Entre La Roca Esta Es La Figura De Jesús De Nazaret Y Ella Quedó Detrás De Mi Le Dije Lee El Salmo 51 Tres Veces El Perdón De Tus Pecados Y Llorar Y Entre Más Leía Lloraba Ella No Acabó Cinco Párrafos Y Lloraba 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 Yo Volteé A Verla Y Yo La Dejé Llorar Cuando Salimos De Este Lugar Le Dije Que Vistes Dice Ella Cuando Yo Comencé A Leer El Salmo 51 Y Tomé Los Textos Bíblicos Humo Salía De Los Textos Había Humo Que Salía De La Banjos Ese Día Le Cambió La Vida A Esta Joven Cinco Minutos De Oración Porque Dios Lo Hace Todo Posible Y Con Esto Me Quiero Despedir Imagínate Tú Terminar Todo Este Recorrido Y Regresar Todas Las Noches Que Estemos Cinco Noches En Jerusalén Regresar A La Iglesia A La Tumba De Jesús A La Iglesia De La De La Crucifixión Muerte Y Sepultura De Jesús Y Hacer Oración Afuera Y Venirme Con Todos Los Peregrinos Y Tomarnos De Las Manos Y Entonces Pedirle Al Espíritu Santo Que Se Mueva Fuertemente Porque La Iglesia Amada De Chicago Llegó A Jerusalén Porque La Iglesia Amadísima De Estados Unidos Llegó A Jerusalén Porque Tu Iglesia Amada Llegó A Las Puertas De La Gran Jerusalén Donde Está El Muro De Los Lamentos Llegar Y Hacer Oración Y Decirle Que No Se Olvide De Esta Iglesia De La Iglesia De Chicago Que No Se Olvide De Esta Iglesia De Aviva El Espíritu De Esta Iglesia Santa Católica Y Apostólica Esta Es La Invitación Desde Belén Hasta La Muerte De Jesús En La Gran Nazaret En La Tierra De Jerusalén Solamente Tienes Que Llamarme Al 708 699 79 35 O Mándame Un Una Copia Lo Que Necesito Es Una Copia De Tu Pasaporte Y 500 Dólares De Depósito Y Todo El Paquete Lo Vas Pagando Tienes 8 Meses Para Pagar Este Paquete Y Ni Siquiera Tocó Yo El Dinero Esto Se Va Directo A La A A Que Que Nos Está Ayudando Los Del Sembrador Así Es De Que Es La Invitación Nos Vemos Gracias Solamente Quiero Hacer Algo Tan Especial Ramoncito Antes De Irnos Estos Boletos Que Están Aquí Son Los De La Rifa Esta Rifa Porque Me Han Estado Preguntando Que Pasó Con Los Boletos De La Rifa Esta Rifa Se Hará La Próxima Semana En Este Mismo Programa Esta Rifa Se Está Haciendo Para Sacar Fondos Para Ayudar A Los Seminaristas Del Padre Carlos Cancelado Velasco Si Tú Quieres Boletos Esta Rifa Es Una Semana En Orlando Florida Boletos De Todo Todo Lo Obtenido De Estos Boletos De Esta Rifa Será Donado Para El Seminario De Nayarit Porque Tenemos A Muchos Seminaristas Que Están A Uno Les Falta Un Año Dos Años Tres Años Pero Hay Algo Especial Que Quiero Hacer En Este Programa Cada Seminarista El Estudio De Cada Uno De Ellos Cuesta 110 Dólares Cada Mes De Cada Uno De Los Todos Sus Estudios Y Alojamiento En El Seminario Si Tú Y En Tu Corazón Quieres Ayudarme A Patrocinar Un Seminarista Llámanme La Próxima Semana Estaremos Hablando Única Exclusivamente De Seminaristas Seminario Y Sacerdotes ¿Por qué Cuesta? ¿Cómo Son Los Pagos? Pero Si Ya En Tu Corazón Está Patrocinar A Un Seminarista Para Ser Sacerdote Tú Vas A Conocer El Nombre Del Teléfono De Él Y Tú Estarás En Contacto Con Él Todo El Tiempo Va Estar En Contacto Con Él Imagina Que Si Uno De Ellos Puede Ser Como Padre Bernardo Moncada Bellesteros O Como Padre Pío O Como Padre Carlos Cancelado O Como Los Grandes Santos Que Tenemos Imagínate La Multiplicación Dice El Señor Que Si Damos Un Vaso Sacerdote Esta Es La Meta De Esta Rifa Un Viaje Vamos A Rifar Un Viaje A Disneylandia Boletos Hotel Y Todo Incluido Para Cuatro Personas Cuatro Si Tú Te La Ganas Y Dices Yo No Quiero Ir Bueno Pues Nos Las Vendes Y Lo Volvemos A Rifar Gracias Nos Vemos La Próxima Semana El Flyer Ya Está Ahí Ya Está Puesto Al 708 699 7935 Del 1 Al 14 De Abril La Tierra Santa Medugori Y Santuarios Marianos Estaremos En Lourdes En El Lugar De Sanación Física Más Grande Del Mundo También Y En Medugori En La Virgen De La Paz Donde La Paz Y Los Milagros Marianos Se Derraman En Cada Una De Las Personas Que Van A Este Lugar Nos Vemos La Próxima Semana Hablando De Un Poquito Más De La Peregrinación Pero Enfocándonos A Sacerdotes Y Seminaristas Que La Paz Este Con Nosotros Al Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén 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 Nos Vemos Mañana Estaremos En La Iglesia De La Caridad 3600 Sur 57 Cor En Cicero Illinois Y Ya Espérenos En México Estaremos Dando Las Fechas De Las La Próxima Semana Que Destelle Sobre Todos Nosotros La Fuerza Y El Poder Que Aviva El Espíritu Aviva Viva 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 El Espíritu Aviva Viva 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 El Espíritu Alaben Servidores Alaben Al Señor